Para firmar un documento, hacerlo con absoluto sentido de responsabilidad, lo que les puedo decir es que estoy trabajando, pensando en ustedes, pensando en todos los ecuatorianos y la próxima semana con mucho gusto haré pública la posición mía respecto de ese proyecto de ley. El pasado 19 de marzo, la Comisión de Justicia inició el trámite del veto parcial al proyecto de ley que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación, donde los invitados cuestionaron la constitucionalidad de las observaciones respecto a considerar el aborto como una excepción y no un derecho. La sesión se instaló a las 3 y 20 y lo primero que se determinó es que la mesa tendrá hasta ocho días para presentar un informe no vinculante sobre el texto objetado. En Nexo Digital te contamos los detalles de esta noticia en desarrollo. El constitucionalista Stalin Raza afirmó que el veto parcial del Ejecutivo transgrede a la Constitución y vulnera lo que estableció la sentencia de la Corte Constitucional y recomendó a la mesa que presente un informe al Pleno sugiriendo su insistencia. En torno a la confrontación semántica y conceptual que existe en el veto respecto a si la interrupción del embarazo en caso de violación corresponde a un derecho o una excepción punitiva, dijo que no se trata de una excepción de la punitividad, pues el acto de provocar un aborto con sentido es un acto típico y no es antijurídico. Respecto a los plazos, manifestó que el establecer un solo plazo, esto es, 12 semanas para el aborto por violación, no considera que existe una diversidad amplia tanto sociocultural, económica y geográfica en el Ecuador, pues no es lo mismo una persona gestante de una ciudad de clase media que una mujer gestante que está en la Amazonía, que no tiene acceso a los servicios y que tiene un nivel sociocultural de comprensión diferente. En torno a la limitación de objeción de conciencia colectiva e institucional, en el veto presidencial se establece que las instituciones privadas que ofrecen servicios de salud pueden objetar razones de conciencia, pues hay países donde la objeción de conciencia no cabe para instituciones, pero recalcó que en la Constitución ecuatoriana, en el artículo 10, donde se determina que todas las personas naturales y jurídicas son titulares de derechos, podría abarcar esta posibilidad de la objeción de conciencia institucional. Sin embargo, sería revelador que la Corte Constitucional realice un pronunciamiento al respecto. Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro Jaramillo, insistió en que el veto del Ejecutivo recoge el criterio personal del presidente de la República, pero que como asambleístas legislarán para todos los ecuatorianos donde no se pueden anteponer criterios individuales. Coméntanos acerca de esta noticia. No te olvides de darnos un me gusta y compartir. Esto es Nexo Digital.